¿Pero ya no llovía, ya no llovía? No, 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 vamos para allá, así que vamos a ir para allá con el público que me gusta decirle todo al público. ¿Pero por qué decía que era un cuerva? ¿Pero que era grande? No, sí, el señor estaba un poco, un poco, pero así es Moinero, la verdad que es Moinero que le encanta andar ahí metido con la gente. Es verdad, y nosotros vamos a estar a las 5 de la tarde, pero más adelante vamos a seguir. A ver, Wandy, el primer día de clases, ¿cuán traumático es? Y tenemos un package, ¿no? ¿Tenemos un video? ¿No tenemos package? A ver, cuéntame. Bueno, el primer día de la escuela puede ser algo que puede ser bien difícil para muchos niños, ya que están acostumbrados a estar en la casa con los padres por mucho tiempo. Entonces, cada vez que hay una transición, hay un gran cambio, los niños pueden ser que no quieran. Lo primero que tú tienes que hacer es hablarle al niño cuando va a suceder el cambio, o sea, prepararlo mentalmente. ¿Cómo, cómo le dices? Bueno, le tienes que mencionar las cosas buenas que van a pasar en la escuela y tienes que ser realista, o sea, le tienes que decir que lo vas a dejar ahí y que te vas a tener que ir, se va a tener que quedar con la maestra, pero que van a poder jugar, que van a poder aprender y una serie de cosas. Pero tienes que hablarle bastante para tratar de prevenir que hay una especie de perreta cuando es hora de llevarle a la escuela. Eso sí, cuando empieza la perreta, ¿qué haces? ¿Te vas? Bueno, una vez que tú hagas todo eso, algunas veces así todo, el niño no va a querer ir a la escuela. Lo que tú tienes que hacer es, una vez que ya estás caminando para la escuela o que estás entrando al aula, no puedes demorar lo que es la transición. Ah, ok. En ese momento ya tú le explicaste ya por qué tiene que ir a la escuela, una vez que él, si se tira al piso o algo, lo tienes que seguir llevando. No puedes parar, porque si paras y demoras lo que es inevitable, entonces la consecuencia de... O sea, él está obteniendo lo que él quiere, él está obteniendo no querer ir a la escuela y lo que vas a ir a prolongar todo a esta perreta. Lo que debes hacer es entregarlo y ya. Y una vez que lo dejaste ahí, te tienes que ir. Lo puedes observar, pero el niño no te puede mirar, porque si te vuelve a ver, va a volver a ir a hablar. A ver, Joaquín, ¿qué tú crees? Sí, yo creo que es correcto. Es algo muy interesante que en ese primer día ya se empieza a ver la personalidad de los niños. Hay niños que no le importa, hay niños que van felices, que van contentos, que quieren estar en el colegio, aunque sea la primera vez, su personalidad, pero hay otros, como dice Wendy... Porque cantan hartos de los papás, que quieren ir. No, que le gusta la aventura, le gusta estar con otros niños, pero hay otros que es una perreta y efectivamente tienes que imponerte, tienes que llevarlo, hablar con la maestra, prepararlo antes del tiempo. Depende de cuán dependientes son. Mirá la que tú crees, tú de chiquita... Yo adoraba la escuela, yo era una niña buena, Mari. Yo también. Entonces adoraba estrenar las libretas, adoraba ver a mis compañeros, poner la primera fecha, estrenar la libreta con el primer lápiz, sacarle por todas esas cosas a mí me encantan. Sí, sí, tú querías ir a la escuela o no. María, tú sabes que lo que estaba escuchando lo estaba escuchando atentamente a mi psicólogo, porque él dice que hay que... ¿Cuál es el tuyo, Wendy? Hay que ser muy, muy... No hay que tardar mucho con los niños en la escuela. ¿Qué tal de arrojarlos, por ejemplo, con el auto en movimiento? Los empujas, que queden ahí en la escuela y los vine a buscar más tarde, ¿eso está bueno? No, tienes que por lo menos frenar. Bueno, también eso me gusta. No, la verdad que tú sabes que mi teoría es el cachetazo. No te gusta un cachetazo y entras a la escuela, ¿te gusta o no? Así te cantaron a ti. Bueno, mi mamá, tú sabes que estaba en la cárcel, así que ya no me llevo. Estaba todavía, ¿no? Pero yo todavía no fui a la escuela. ¿Suchoso o qué tú crees? Yo fui un niño bueno y que me gustaba la escuela. ¿Y qué te pasó? Sí. Pero, por ejemplo... No sé, yo te pregunto. No, yo le quiero preguntar algo de religión. Fue más religioso. ¿Ah, por qué es judío ahora, Maritrini? No, aunque no lo crea, siempre fui muy buena en la escuela. Lo que creo que tiene que haber un pre-entrenamiento, que aunque sea cositas de jueguito, para que los niños aprendan a socializar. Eso no fue lo que usted me dio a mí. A mí lo que me preocupa más es que a medida que avanza la tecnología y que los niños tienen acceso a determinados tipos de entretenimientos, juguetes, se van haciendo cada vez más ermitaños. Entonces, esa sociabilización que puede haber ocurrido en una etapa de la vida, en reuniones con los niños, en juegos clásicos con los niños, en el contacto social, nos hacen menos y nos hacen más dependientes de lo que es la casa como ente de convivencia. A ver, Luis, o sea, ¿qué tú crees porque tú tienes niños? Bueno, yo creo que los niños hacen esas pataletas y esas cosas porque son tan sabios que saben al bodrio donde se van a meter. En las escuelas, que no sirven, ninguna de ellas. ¿Qué tipo de educación reciben los niños en nuestras escuelas? No, pero tampoco puedes decir, hay sus problemas, pero es mejor... Claro, hay una malcriadez de que estás acostumbrado a estar en tu casa, pero ellos saben que van a un sitio donde no van a entender ni van a desarrollar su inteligencia. Él le pegaba a Coutinho, Coutinho acaba con él, antes que vaya a la campaña y acabe con él. No, 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 Coutinho no tiene nada que decir porque... Él le pegaba cuando era niño, no puede, no, él le pegaba. Es que vivió en sociedad y... Pero entonces los universitarios, los doctores, toda la gente que tiene premios Nobel... No, no, mira, mira, cuando él era niño, cuando él era niño le clavaban... Mira, hay clavos en las articulaciones para que gritaran. María Laria, los tipos más brillantes de la sociedad no han salido de colegios ni universidades. No, y la gente que tiene premios Nobel de medicina y tiene... Einstein desde que entró en el colegio... Einstein no fue a la escuela, Einstein no fue a la escuela. Steve Jobs... Einstein no fue al colegio, era bruto, analfa bruto. Era considerado anormal en el colegio. Bueno, no, pero eso es otra cosa, de que tú quieras hacer algo... No, no, pero eso es porque era diferente, pero no te vas a decir que no estudió química, no estudió física, no estudió... Mira, él va a la escuela y sin embargo es una anormal aquí. ¿Y cuál es el problema? Él no va a la escuela y no va a la escuela y es una anormal. Pero yo lo sé, pero en esta mesa me siento como pez en el agua. A ver, Joaquín. Sí, sí, no, eso es lo que dice Luis son las excepciones. Aquí en realidad, para empezar ya hoy en día, los niños van a una preescuela a los dos años. Mi nieto está yendo al colegio el lunes y tiene dos años y medio. ¿Ok? A los tres. Es súper dotado su nieto. No, pre-school, pre-school. Un pre-school, un pre-school. O sea, ya se va preparando, señores, la educación ha avanzado muchísimo. Y aquí en Estados Unidos, que es mejor la universidad, la educación universitaria es mejor que de uno al doce. Pero así todos se están haciendo grandes esfuerzos y hay muy buenas escuelas magnéticas, son buenísimas. Yo trabajo con las escuelas de Miami-Dade, yo soy vendor oficial con las escuelas. A mí me parece una falta de respeto. ¿Vendor oficial? Y por eso se puede ver que algunas veces no hay la clase de maestro que uno quisiera que hubiera. Pero hay muchos maestros que se esfuerzan mucho con muy poco dinero, así que me parece que está muy malo. Es la mejor profesión del mundo y la más dedicada. Dice que no va a falta de respeto. No, yo voy a pedir excusa. La educación en Estados Unidos es la número 17 del mundo. Entonces se llenan la boca diciendo que es una gran cosa donde estamos llevando... ¿Coño, son 200 países? Sí, no estoy diciendo que es la mejor del mundo. Tampoco hay muchas cosas que tenemos que mejorar y muchas cosas que se pueden hacer mejor. Pero decir que las maestras tienen malas intenciones o no están preparadas me parece que... No, yo no lo he dicho, yo no lo he dado a las maestras, lo he dado al sistema educativo. Más allá de esa discusión, yo sí creo que para el niño, sobre todo que para el niño que es más mimado, que está más consentido en casa, porque hasta ese momento el niño es el rey o la reina de la casa, la princesa. Hasta ese momento al niño le han dado todos los gustos, lo han consentido. Ahora llega el momento... No, a todos los niños lo consienten así. Bueno, por lo general, Mari. Entonces llega el momento en que cuando vas a la escuela, entonces ya tú estás en sociedad. Eso es un paso bien importante para el niño y es un paso importante para el desarrollo. Yo pienso que de la forma en que sea recibido, de la forma en que es sincero, va a depender su éxito futuro. Y depende cuáles independientes son. Y arrancarse para mí el corazón. Esa poca transición que decía Wandi, que yo comparto, hay que hacerlo desde pequeño. Es un niño muy problemático en la escuela, ¿eh? No, sí. Mira, tengo heridas de batalla, sí, por aquí. ¿Ah, sí? ¿Lo votaron de siete escuelas que me lo confesó en comercial? ¿De siete? ¿De siete secundarias era un niño? Ok, pero cuéntame tu experiencia con la niña, con tu niña. A mí me parece que uno no puede consentir a los niños de chiquito, porque si el niño se da cuenta que con el llanto, con el jimeriqueo y con el artistaje, consigue lo que quiere, entonces cuando llegue el día de escuela se va a tirar para el piso, va a armar una perreta para que tú lo dejes tranquilo. Hay que sin piedad. Algo que las personas no se dan cuenta usualmente es que la misma separación de ansiedad que tienen los niños, que se quedan llorando, la tienen los padres. Muchas veces tú ves que el niño está llorando dentro del aula y la madre está llorando afuera. Ah, ya. Entonces es tan difícil como la madre para quedarse sin el niño que con el niño. Lo que sí tienes que ser fuerte y tienes que dejar que esta transición ocurra y tú vas a ver que todo va a salir bien. Ok. Yo acabo de escribir un libro sobre esto, yo escribí un libro que se llama Víctor el Tonto, pero no lo puede leer porque está en coreano solamente. Víctor el Tonto, otro nuevo. Víctor de Ful, sí. Un libro en coreano escribió. Yo lo escribí en inglés y los coreanos lo tradujeron. Entonces usted es el gran coreano de nuestra mesa, el coreano. Búsquen el Banco de Panamá. Busquen en internet Víctor de Ful. ¿Lo leyó Gorbachev a ese? ¿Lo leyó Gorbachev? ¿Lo leyó Gorbachev? No, en ese no. Y también sobre los temas escolares, especialmente cuando se comportan mal los niños y quizás los choferes son los que tienen que disciplinarlos y no lo hacen. Pausa y volvemos.